La verdad que ha indignado muchísimo la gente, los comentarios que nos han llegado a nosotros en las radios han sido exactamente esos, ¿no es cierto?, que merece estar presa, y cosas así, ¿viste?, que opina la gente y que no es para menos ante semejante actitud de parte de una madre con una criaturita recién nacida, ¿no? Bueno, ahora esta mujer se encuentra detenida, digo, esto también ha causado, me imagino, algún tipo de reflejo, impacto en Quimilí. Sí, vos sabés que nosotros sabíamos por la familia de ella de que está internada en el hospital regional, creo que es así, en Santiago del Ostero, y también por la familia de ella de que han decidido la justicia poner una custodia policial y a pesar de que está internada, quede detenida, ¿no? Ya una vez que salga de allí, que tenga la alta médica, seguramente irá a algún lugar a donde continúe detenida hasta que la justicia evalúe cómo investigue, cómo sucedieron las cosas, ¿no es cierto? Porque hasta el momento lo que se sabe es lo que yo les comenté a usted, más o menos, que la familia no estaba enterada de nada de que esta chica estaba embarazada. Que es por eso, es por eso que al ver que había muchas cosas que no cerraban cuando hablaban con ella, es que la propia familia decide investigar qué es lo que está pasando. Hablan con la enfermera que la atendió y la enfermera les aseguraba de que esa señora, digamos esta joven, Estefanía, había dado a luz unos días anteriores. Y bueno, ante la certeza, la seguridad que mantenía la enfermera de que se trataba de la misma persona, la propia familia de Estefanía se pone a averiguar si es que tuvo familia, dónde está el bebé. Ahora viene la situación, me imagino, de qué va a pasar con esa criatura, ¿no? La familia se comenta algo, si va a querer hacer algún tipo de reclamo o algo. Mira, vos sabés que la mamá, perdón, la hermana de la mamá de este bebé me comentaba de que ellos están, se mantienen informados, digamos, con los médicos en cuanto a la evolución del bebé. Y en un momento yo le pregunté a ella cuál será el destino del niño, ¿no?, a quién le van a dar la custodia. Y me comentó de que todavía no sabían absolutamente nada, no sabían qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a determinar la justicia. Pero en caso de que se lo otorguen a la familia, sí, obviamente ellos lo van a recibir. Vos sabés que acá en Quimilí, después que se conoció el hecho del abandono, ¿no?, de este bebé, la gente se ha comunicado masivamente para aportar ayuda, ayuda económica. Otros, para preguntar si lo daban en adopción. O sea que el niño, según lo que decida la justicia, no es cierto, un hogar va a tener. O sea que el niño, según lo que decida la justicia, no es cierto, un hogar va a tener.